Leerte la siguiente noticia que dice La llamada del rector de la Complutense a su número 2 Tienes que hacer una cátedra para la mujer del presidente Esto sí que es fuerte porque claro Llaman al rector de la Complutense a Moncloa Presuntamente Sánchez le pide que hagan una cátedra para su mujer Presuntamente, que esa pudo ser la conversación Y el rector llama directamente al vicerrector Para que le hagan una cátedra ad hoc, a la mujer Esto, ¿ante qué delito estamos? Pues esto podría ser un presunto tráfico de influencias Claro, porque si no es la mujer del presidente Pues a lo mejor no recibe esa llamada para crear esa cátedra extraordinaria De hecho, eso fue la declaración clave del ex vicerrector Doadrio El viernes pasado, que estábamos muy pendientes Especialmente de su testimonio Y él directamente señaló lo que había pasado Que le había llamado al rector para decirle Hay que hacer esta cátedra para Vigoñara Gómez Por lo tanto, eso ya le puso en una posición muy difícil al rector Que es a la que está ahora Pero que por supuesto tiene todas las garantías procesales Para alegar en su defensa lo que estuvo oportuno Y luego Barrabes, el empresario también imputado, investigado Después de su declaración difusa Así lo estuvo el juez peinado Puso en una situación muy complicada al presidente del gobierno Citarle en esa reunión en Moncloa En dos reuniones, en concreto dijo que estaba presente Pedro Sánchez Por lo tanto, yo creo que el juez acaba de destapar la caja de Pandora